Hola a todos y a todas, bienvenidos a Keto en España y hoy os traigo este rico menú de San Valentín. Os traigo una rica crema de setas, súper fácil, súper sencillo, todo es el menú, todo es bastante sencillo. Os traigo unas colitas de rape a langostadas con una salsa al limón, que de verdad, que le da un toque increíble y nuestro vasito de fresas con nata. Dentro vídeo. Para esta receta vamos a necesitar caldo, yo estoy utilizando de pollo, unas setas congeladas, también las podéis utilizar secas y dejarlas a remojo la noche anterior, pero como vamos cortos de tiempo, no he querido meterme en más. Cualquier estilo de setas, estas son congeladas. Nata, ajo, cebolla y mantequilla. Ya hemos puesto nuestra ollita, vamos a poner la mantequilla, vamos a esperar que se derrita un poquito. Vamos a añadir también ya la cebollita y el ajito. También le vamos a poner un poquito de sal para que nuestra cebollita se deshaga antes. Cuando ya esté pochadita añadiremos nuestras setas. Cuando las veáis que ya se os ha deshecho, que ya están blanditas, que ya se han salteado un poco. En este caso no se han salteado mucho porque las he echado directamente congeladas. Pero si las descongelaréis antes y las escurriéreis, saldría como más salteadito. Pero no hay problema, porque yo lo que quería utilizar eran todos los jugos del paquetito, ¿no? Del que vienen, que van soltando luego. Entonces ahora vamos a añadir ya un poquito de caldo de pollo. Solo voy a añadir un poquito y las voy a guisar. Y luego ya miraremos a ver si nos hace falta un poquito más o no. Ahora las vamos a dejar un ratito. Chup, chup, chup. Ya lo tenemos. No hemos tenido nada, 10 minutitos. Chup, chup, chup. Ahora lo vamos a triturar y lo colaremos en un coladorcito de estos que son así de mallita. ¿Vale? Y volvemos. Venga, una vez colado, el que lo quiera colar, porque yo al final he dicho, pues si ha quedado algún grumito, no pasa nada, me refiero. Al final he dicho, después de colarlo, no lo he colado. No os voy a engañar. Me ha gustado la textura. Lo que os digo, a mí, fijaros en qué textura ha quedado. Vale, si la queréis más líquida, le añadís un poquito más de caldo. Y si no, pues nada. Venga, pues ya la tenemos triturada y le vamos a dar, le vamos a poner un poquito de nata. Lo mismo, ir controlando según la textura que os guste. Ahora vamos a dejar que se cocine, se integre y reduzca. ¿Veis? Y en cinco minutitos tenemos nuestra cremita. ¿Veis cómo no ha quedado con mucho tropezón, que digo yo? Venga, vamos. Para las colitas de rape vamos a necesitar nata, vamos a necesitar las colitas de rape, vamos a usar pimentón dulce o paprika, no lo cojáis picante porque si no os dejará a gusto, mantequilla y ralladura de limón. Vamos a empezar, vale, apañando nuestras colitas de rape. Ya sabéis que estas también son congeladas, o sea que sin problema. Vamos a cortar más o menos a donde nos dé para quitarle la espinita del medio. Con un cuchillo que esté bien afiladito y que nos ayude. Por un lado. Venga. Y por el otro. Vamos a ajustar todo lo que podamos, porque todo lo que cortemos, pues se nos va a ir la chicha. Y le vamos a dar la vuelta y vamos a hacer lo mismo. Vamos a acabar de cortar nuestro rape. La espina la guardaremos, la podéis guardar para hacer un caldito. No os olvidéis que aquí aprovechamos absolutamente todo. La colita igual le vamos a cortar ahí. Ya está. Me he quedado apañando la otra. Ahora en un cacito vamos a poner el trozo más pequeño de mantequilla. Lo vamos a dejar que se derrita un poquito. Vamos a poner el fuego súper súper bajo. Para que no se nos queme. Y vamos a añadir el pimentón. Ya lo tenemos deshecho. Bien. Ya se ha integrado todo. No sé si se ve bien. Lo tenemos incluso atemperado un poquito. Para que veáis que puedo poner las manos. Lo hemos apagado. Una vez hecho vamos a echar sal a nuestros filetitos. Y las vamos a meter dentro. Por eso os digo que tiene que estar atemperado. Venga. Les voy a dar unas vueltecitas para que se impregne bien. Vale. Me he quitado un poquito de cosas de por ahí. Para trabajar un poquito mejor he preparado la bandeja de la freidora de aire. Bien con papel o al horno. Si es el horno, pre-calentado haciendo 90. Vale. Y vamos poniendo nuestras colitas. Aquí. Va. Bañaditas. Pues lo dicho. Lo vamos a llevar tanto al horno como a la freidora de aire. Sí. Uy. A la freidora de aire. A 190 unos 8 o 10 minutitos. Mientras se nos hace el pescado. Y como lo habéis visto aparte. Espero podéis ir haciendo la cremita. Mientras tanto vamos a hacer la salsa al limón. Que no sé cómo llamarla. Pero es espectacular. Vamos a derretir nuestra mantequilla. Vamos a ver que le voy a dar la vuelta. Esto. Vamos derritiéndola poco a poco. Yo ya le he quitado la piel al limón. Ya tenemos la ralladura. La podemos meter. Ya lo tenemos todo deshecho. Se ha deshecho toda la mantequilla. Si nos acercamos ya nos llega el ligero aroma al limón. Y ya le vamos a añadir la nata. Y lo mismo que hemos hecho con la salsa. Lo vamos a dejar reducir a la máxima expresión. Y fijaros. También lo podéis hacer un poquito más denso. O menos denso. Como más os guste. Pero esta es la que me gusta a mí. Luego también se enfriará. Y se endurecerá. O se espesará un poquito más. Vaya gachón te lo llevamos. En el set. Entra las colitas. Y todo. Pero bueno. Venga. Vamos a por el postre. Para el postre vamos a utilizar un bizcocho que ya teníamos hecho. Os voy a dejar tres clases de bizcochos. Bueno, unas magdalenas. Os voy a dejar un bizcocho. Y os voy a dejar un bizcocho rápido de tres minutos. ¿Vale? Para que elijáis la opción que más os guste. Yo este lo tenía en el congelador. Unas fresas. Y esta nata que acaba de sacar. De entrar lechera asturiana. Que no tiene azúcares. No tiene edulcorantes. Solo tiene nata montada. Para llegar y usar. Perfecto. Venga. Pues vamos a empezar desmigajando. El bizcocho. Yo como veis ya lo tengo. Y vamos a poner una buena capita. Los vamos a poner bien aquí. Así que quede una buena capita. Lo he cambiado simplemente de bol por el simple y mero hecho. Que quede más bonito. Espera. Que se ha cayo todo. Que quede más bonito. He intentado hacerlo a capas. Pero la nata esta de la asturiana. Pues fijaros. Es que no estoy acostumbrada yo a tener esto a mano. Madre mía. Y ahora le vamos a poner nuestras fresitas. Que ya están. ¿Veis? Que buenas. Por encima. Que así. Que nos caigan un poquito. Guau. Para que nos vamos a complicar más. Se puede pedir más. Vamos a montar todos los platos. Y ya tenemos nuestro menú de San Valentín preparado. Fácil. Sano. Y sobre todo. Keto. Nada. Que deciros. Si os ha gustado. Darla al like. Suscribiros. La campanita. Todas esas cosas que normalmente yo no digo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.